Dos paradigmas acusan a nuestra sociedad. Por un lado, el desencanto, la idea de progreso a muerto. Y por el otro, el reino de la estulticia. Sobre estos dos temas hablaremos hoy con el filósofo Sergio Espinoza Proa. Yo soy Edgar A. G. Encina y estos son certezas y paradojas. Nuestro ideal de progreso, los filósofos empiezan a escribir sobre la caída del sueño. Sobre que las sociedades ya no se plantean el estado ideal, sino que están en el sálvese quien pueda. ¿Es verdad? ¿En eso están los filósofos? ¿En eso está nuestra sociedad? No. Hay una historia. El progreso es uno de los ideales, sobre todo de la época moderna. O sea, el progreso es, junto con la democracia, la libertad, la justicia, que son ideales que vienen desde la antigüedad, el progreso se suma. Es otro de las grandes palabras de la fundación, del proyecto y desarrollo, del proyecto moderno. La modernidad es, en gran medida, la fe en el poder humano de transformar las condiciones, tanto naturales como sociales, políticas, culturales, en un sentido de mejoramiento, de perfeccionamiento, de progreso. Un ideal que tiene su clímax en el siglo XIX. El positivismo es la corriente filosófica que corona, de algún modo, el desarrollo, el despliegue de la racionalidad científica. Entonces, está unido el ideal de progreso a este poder que tienen las ciencias y las técnicas para poder mejorar y perfeccionar nuestra relación interna como seres humanos, pero también nuestra relación con la naturaleza. Entonces, el progreso tiene esta como raigambre que vincula con los ideales de la ilustración, de la modernidad, del desarrollo científico, tecnológico, etc. Esta idea pudo haber sido modificada entonces, ahora, por el nuevo, el reino este de la estulticia, estos nuevos presidentes, nuevos gobernantes que no tienen el viejo perfil y ahora parecen como desenfocados de la realidad. Bueno, es complicado el tema. Justamente, Walter Benjamin, el gran representante de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que es un pensador, y toda la Escuela de Frankfurt es una elaboración muy interesante de lo que sería la dialéctica de estos ideales de progreso, de desmitificación, de superar las supersticiones, en fin, de dar un salto hacia la racionalidad, hacia que sea la discusión libre, abierta, democrática, la que permita dar estos pasos en dirección al perfeccionamiento. Walter Benjamin tiene una concepción de esta descomposición de la idea de progreso que tiene que ver con la, con, dice literalmente, no hay documento de la civilización que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie. Es decir, la idea de civilizar, que pasa por toda esta formación intelectual, con todo este reconocimiento de los poderes de la razón, implica un retroceso, implica un retorno no deseado, es una especie de efecto perverso, de confiar todo en el poder de la razón, confiar en el poder de la educación, por ejemplo, que tiene una especie de resaca imparable y que genera más barbarie que civilización. Entonces, eso explica, entre otras cosas, la aparición de figuras verdaderamente grotescas, que están en la política que verdaderamente son impresentables y que son, o sea, esto de la estulticia me parece hasta un título muy elegante, o sea, son imbéciles simplemente, hay una imbécilidad profunda que aparece en posiciones de poder, de tomar decisiones de largo alcance, de trascendentales. Entonces, bueno, es complicado porque podríamos decir el hecho de que aparezcan estos imbéciles en el poder y desde las figuras que están en el primer plano hasta los niveles más invisibles de las maquinarias políticas y técnicas y académicas. Este hecho obedece a que ha fracasado el proyecto de la ilustración, ha fracasado el proyecto moderno. Podría haberse previsto que esto iba a suceder y se habrían tomado las medidas adecuadas. Eso es lo que me parece que es muy problemático desde la perspectiva de la teoría crítica. Esto es como parte del mismo proyecto. O sea, el problema es confiar en el poder de la razón genera imbécilidad. Eso es algo muy extraño, ¿no? Agradecemos. Esto es Certezas y Paradojas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!